Así es, Ubaldo, muy buenas noches. A esta hora sobre la avenida Simón Bolívar se adelanta la Marcha del Silencio. Es una iniciativa de un grupo de ciudadanos y comerciantes de la ciudad de Valledupar que han decidido protestar por las obras que se adelantan o que se van a realizar sobre la avenida Simón Bolívar. Pues ellos manifiestan que no han sido, supuestamente no han sido socializadas algunas de las obras y que se van a realizar por parte de la gobernación, la alcaldía del Siba. Nos acompaña un ciudadano. Bueno, buenas noches. ¿Y a qué se debe? ¿Cuáles son las razones puntuales de esta manifestación? Las razones de la Marcha Pacífica es una marcha de silencio que estamos desarrollando hoy en nombre de los comerciantes de Valledupar, de los comerciantes de la avenida Simón Bolívar, manifestándole a las autoridades tanto departamentales como municipales y al Siba que estamos en pie de lucha y que queremos una mesa de concertación donde se escuchen las necesidades y las peticiones de cada uno de los comerciantes frente al desarrollo y a la inversión que hoy hace el departamento del Cesar y el municipio de Valledupar. Muchas gracias. Pues son las voces de protesta que adelantan estos comerciantes de la avenida Simón Bolívar. Ahora hay que informar de que estos ciudadanos llegarán hasta la glorieta de la ceiba, conocida como la ceiba, o los músicos ahí instalarán la cámara ardiente hasta que, como lo han dicho, las autoridades que están involucradas en esta obra vengan y se sienten a concertar. Es la información desde la avenida Simón Bolívar con la cámara de Luis Gutiérrez. Continúen ustedes con más en estudio, informó Lina Castelar.